Contratar una empresa independiente o un freelance para gestionar sus redes sociales puede ser una decisión inteligente. Estos profesionales tienen la experiencia y la creatividad necesarias para crear contenido atractivo y aumentar la presencia en línea de su negocio. Además, al externalizar esta tarea, usted puede ahorrar tiempo y recursos, permitiéndole enfocarse en otras áreas de su empresa. Con un experto a cargo de sus redes sociales, puede estar seguro de que su marca se destacará en el competitivo mundo digital.